Era rico y poderoso, en verdad un gran cerebro Le sobraban los tamores, y no era por su dinero Fue un traficante famoso, su nombre me lo reservo Como era muy decidido, Tolito lo respetaba Ya sabían que los enemigos, de frente no le llegaban Ya sabían que era muy hombre, y que nunca se rajaba Una mañana de abril, cerquita de Monterrey Le mataron a su esposa, y también a un hijo de él Cuando llegó la noticia, no lo podía ni creer Se convirtió en una fiera, ya no le importaba nada Solo quería cobrar, aquella cruel canallada Les temía a los cobardes, en una fosa preparada Después de tanto buscar, encontró a los asesinos A balazos los mató, pero él también salió herido Quedando en silla de ruedas, para su mayor martirio Ya vengo en mi vida, si lo tengo a quien querer Sacó su pistola a la escuadra, y se la puso en la sien Con un piro en los sentidos, se quitó de padecer ¡Me quedó eso!